Te gustaban los caballos y muy bien sabías montar ganaste muchas carreras aunque era corta tu edad nos dejaste a todos tristes pero más a tus papás de buen porte y buen amigo y humor muy particular todo aquel que te ha tratado nunca te podrá olvidar aquí todos te extrañamos me dan ganas de llorar en tus récords hay carreras muy bien ganadas por cierto ya que el caballo al azar todavía sigue corriendo de las manos de tu madre los récords siguen rompiendo todavía nos duele mucho que te hayas ido tan luego si Dios te mandó a llamar seguro tenía un evento y quería que le corrieras un caballo allá en el cielo y así se oye arnoldo valenzuela saludos familia curiel y familia llamas y vámonos hasta nor carolina ánimo el corrido es pa' manuel y es de parte de tu tío porque fuiste el buen muchacho que los tenías merecido en todo su carolina este es muy reconocido unos ojos muy azules diferencia de tu abuela en Jalisco y Nayarit todo el mundo te recuerda te mandan muchos saludos los yoquis de alta escuela ya me voy ya me despido y no vayan a llorar adiós mis padres queridos ya me voy a retirar adiós hermanos de trevos Manuel Curiel ya se va